Yo sé que te choca hablar de eso, Lupillo, y tienes razón, porque ya fue mucho intrínque con Belinda, pero ¿qué pasa cuando el Rey B tuvo el brazo con el rostro de Belinda y todos estos ruideros de que eres novio de Belinda? Ahí sí no tuve opción más que sentarme a hablar con él y sentarme a hablar con Lupito y decir, ¿sabes qué? Pues es una muchacha que conocí, pasamos un tiempo juntos y... Bienvenidos a Casa de Mar, me da mucho gusto volver a conectar con ustedes, porque siempre de verdad que es un placer saber que ven las entrevistas, que les gustan, que conocen más de los artistas, que saben más de las celebridades, pero por propia boca, o sea, no porque lo lean o porque lo que alguien les contó y les cuenta mal el chisme y estas cosas que ya no es chisme, esto es una cosa muy especial y a mí me da mucho gusto que en esta ocasión haya aceptado la invitación aquí a Casa de Mara, que es su casa, como siempre, a un compositor, cantante de música regional mexicana, polémico, ganador de Grammys, bueno, ha hecho una carrera maratónica y además con unas polémicas y cosas así, bueno, bueno, pero es un encanto y toda la vida se está riendo y me encanta además su familia. Me da mucho gusto recibir aquí en Casa de Mara a Lupillo Rivera. ¡Bienvenido, Lupillo! Hola, gracias. Un placer, un placer estar aquí con ustedes, un placer saludando todo este, todo su audiencia, la verdad, la primera vez que estamos aquí, aquí estamos para servirle. Mira nomás, yo sí he ido a casa, fui a casa de Juan, y ahora ya Juan ya vino acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahora tengo que ir a tu casa a conocer a tus pitbulls. Que ya estaría suave, estaría bien esa onda. Oye, a ver, cuéntame, ¿de dónde vienes ahorita? Ahorita venimos de acá de una mini presentación que hicimos allí en el metro, ahí en San Lázaro, y ahí estuvimos cantando unos cinco o seis temas ahí para la gente que pues anda chambiando y se va cambiando de metro en metro, pues ahí les dedicamos unas cancioncitas. ¡Ay, qué buena onda! ¿Y no les aventaste dinero? No, en esta ocasión no, porque pues más bien a los niños son los que les doy el dinero, ¿no? A los niños siempre los hago bailar en el escenario y ahí les doy un poco de dinero para que se diviertan, ¿no? ¿Y en los palenques cuando vientas el dinero? ¿De dónde te sale la idea? Es que uno, trato yo de agradecer al público por el apoyo que me brindan, y el apoyo que me han brindado tantos años. Yo creo que darle el dinero a los niños es algo, es de la manera más humilde, yo creo, ¿no? Es de la manera más bonita, ya los niños van y compran lo que ellos quieren. Pues sí. Y se diviertan ahí a la vez, ¿no? Oye, yo quiero brindar porque el 31 de enero del 2020 es cumpleaños de Lupillo Rivera. El 30. El 30. ¿Qué día es hoy? Hoy. Ah, ¿de mañana? Mañana. ¿Cuándo es 30? ¿30? No. Sí, hoy es 29, mañana es 30. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno, cuando vean ustedes la entrevista. El 30 de enero del 2020 es cumpleaños de Lupillo. Salud y felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Y te vamos a entonar las mañanitas. Ah, ok. Y dice uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaban. A ver, que te las cante tu alumno de la voz. Se las cantamos aquí. Gracias. Oye, es que aquí tengo a mi hijado. Gracias. La Iseca que estuvo contigo en la voz. Sí, me estaba contando ahorita. La verdad, pues, este, estuvo divertida la voz. La verdad, nos la pasamos muy bien. Fue un proyecto que queríamos hacer ya hace bastante, bastante tiempo. Y, pues, nos tocó en el 2019. Y, gracias a Dios, ganamos. Y, pues, ahora, este año ya no nos tocó. Oye, y de regreso al pueblo, el nuevo disco. Pues, nosotros, este, es un disco que ya sale a la venta el día de mi cumple. Ya mañana puede la gente escucharlo. También a la par viene el disco de los 20 éxitos, que son todos los éxitos viejos. Pero le volvimos a meter banda, volvimos a meter música nueva, nuevos arreglos, voz nueva. El sonido digital nuevo, que es más diferente a lo que se hacía antes. Y, pues, ahí la gente puede disfrutar también a la vez, ¿no? Que me entierren cantando. Que me entierren cantando es el dueto que, y el sencillo que se está promoviendo en estos momentos, a dueto con mi hermana Jenny. Es una canción que mis carnales encontraron ahí entre tanta cosa de mi hermana. Y me dieron la oportunidad de poder hacer el dueto con ella en este tema. Y qué bueno, ¿no? Poco a poco la gente lo está adoptando como uno de los éxitos que creo que se va a quedar en el gusto del público. Qué buena onda. Oye, Elfillo, cuéntame lo de Puente Grande. Puente Grande, pues, mi hermano Juan tenía la idea de ir a cantar a Puente Grande, ir a cantarles allí a los presos. Y, pues, gracias a Dios fuimos, pusimos un escenario, cantamos en el lado de los hombres, cantamos un rato. Y de ahí se llevaron todo el sonido para el lado de las mujeres y también cantamos un par de horas ahí con las mujeres. Y todo fue grabado, se grabó un disco de ahí, se grabaron imágenes, me vestí de preso. Y, pues, ahí anduvimos con toda la gente. ¿Y por qué Puente Grande, que es uno de los más peligrosos? Yo creo que entrar a una de las prisiones más peligrosas demuestra uno más la sencillez, más el valor de hacerlo. Y, pues, son cosas que la gente está presa por cualquier cosa que hayan hecho, pues, es motivo de ellos por la razón que están ahí. Yo no soy nadie para juzgarlos ni para seguir atormentándolos. Mi trabajo es llevar un rato de sonrisa, un rato de que se olviden que están ahí y que se diviertan un rato, ¿no? Entonces, esa fue la intención que hicimos. Y todo fue idea de mi carnal y, pues, qué bueno que se pudo lograr, ¿no? Oye, ¿y cómo fue esta experiencia, Lupillo? ¿Tuviste oportunidad de que alguien se te acercara, que te contara? Sí hubo unos pocos contactos. Y sí, o sea, yo me acuerdo que lo fui a ver el Palenque aquí a Guadalajara, cosas así. Oiga, usted anduvo cantando allá en Sonora y allá anduvimos también con usted, allá lo miramos. Cosas de ese tipo. Entonces, son cosas bonitas, son bonitos recuerdos para ellos, bonitos recuerdos para mí que no sabía que existían. Y la verdad, pues, nos la pasamos a todo dar ahí. Nos la pasamos bien porque, como le digo, no soy nadie yo para juzgar a nadie. Ellos ya están pagando el precio, están pagando su condena ahí. Y, pues, no se vale de que, nomás porque están ahí, que los criticamos más y los martiricemos más, ¿no? Yo creo que ya ellos están pagando ahí y uno simplemente a buscar una manera como ayudarles a sonreír un poquillo, ¿no? Así que, bueno, ¿no fue muy difícil conseguir los permisos y la entrada y todo esto? Pues, sí hubo, sí hubo, hay cositas que teníamos que hacer. No podíamos llevar celulares, no podíamos llevar, hubo muchas restricciones, pero nosotros simplemente, ¿sabes qué? Tenemos que hacer lo que el reclusero pide y hay que respetar y hay que entrar a hacer nuestra chamba y salir así de fácil. Oye, y a ver, ahora cuéntame, ¿cómo está eso de que naces en la barca Jalisco, México? Pues, mi padre es de ahí de San Agustín. ¿Terminas viviendo en Estados Unidos? Mi padre es de ahí de San Agustín, mi madre es de Hermosillo, Sonora. Tengo, tenemos toda la familia de mi mamá todavía en Hermosillo, Sonora. Y, pues, allá en Estados Unidos, allá es donde, pues, aprendimos toda la vida, ¿no? Allá puedo decir que nací artísticamente, allí andando en los estudios de grabación, trabajando en la disquera de mi papá, y aprendí la vida del músico, la vida de las grabaciones. Fíjate, yo era el que cuidaba el estudio para que los músicos grabaran, ¿no? Yo compraba el bloque de estudio de 12 horas, y, pues, yo siempre jalaba a la banda, ¡hey, vámonos, vámonos, pónganse a grabar porque se acaban las 12 horas! Entonces, ese era mi trabajo. Mi trabajo era acarrear, así que los cassettes ya hechos, en aquel entonces eran cassettes. Después vino el disco compacto, y, pues, allí entre tanto grupo, entre tanto artista, pues, un día me animé a cantar y me metí al estudio, y ya de ahí, pues, empecé a meterme más a la música. Bueno, Lupillo, ¿y cómo recuerdas tu niñez? O sea, porque contaba Jenny que se fueron de mojados a Estados Unidos. Mira, yo recuerdo mi niñez, yo creo que yo recuerdo de los seis años para adelante, porque yo me acuerdo que mi jefe nos mandaba a mí, a mis dos hermanos mayores. ¿Quiénes son los mayores, Juan? Es Pedro y Gustavo. Ay, ya te aumenté la edad, perdón, Juan. Sí, mi carnal es... Ay, qué mal por mí, eh. Mi carnal es el más chico de los hombres, pero pues es el que más... El más alto, mire, dos metros. Yo creo que fue el que más comió. Pero nosotros anduvimos este, levantando lapas de aluminio, yo me acuerdo, mi papá nos levantaba a las cinco de la mañana y órale, hacer chamba, porque aquí no queremos gente que esté sentada nomás viendo televisión. Yo tenía seis años y andaba con mis carnal levantando latas de aluminio. Allá en Los Ángeles, allá en Long Beach, allá en Paramount, California, vendí cassettes. ¿Tú te fuiste de mojado también? Vendí chicles, vendí, anduve en la construcción, anduve poniendo pisos, quitando pisos, techo, plomería, todo ese rollo. Y era porque mi jefe pues siempre nos estaba, nos traía presión, ¿verdad? A los 17 años me casé, este, la muchacha tenía 15 y... Pero cómo vi un chavito. Pero pues mi papá ya me había hecho hombre, pues. Mi papá ya, yo no le tuve miedo a la vida porque yo ya sabía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Mi papá siempre nos inculcó en la vida de que tenía que trabajar uno. Veníamos aquí al mundo a sobrevivir. Que Dios dijo que se dé la vida, pero nunca dijo que se debe la vida fácil. No, dijo ahí, tiene que entrarle y buscarle. Ayúdate que yo te ayudaré. Y hemos trabajado desde mucho tiempo. Hemos trabajado en casi todos los trabajos que existen, gracias a Dios. Oye, ¿y por qué no te gusta hacer las hamburguesas? ¿No te gustaba trabajar en las hamburguesas? En esa ocasión era porque la carne estaba congelada, pues. ¿Dónde trabajabas? ¿En qué cadena? Vamos a quemar McDonald's ya. No, yo trabajaba en el McDonald's, pues. Y en aquel entonces, no sé cómo está la onda ahora, pero en aquel entonces, haz de cuenta que sacaban la carne así fría y parecía una tabla y órale, el comal. Y yo decía eso. ¿Congelada? Sí, y yo decía eso, no está bien. Entonces yo agarraba y la ponían en agua, ¿no? Para que se descongelara ya la salecita y la pimienta. Y pues yo, ellos decían, es que la receta sí es, tú no puedes cambiar la receta. Y ya el mayordomo de ese entonces era un afroamericano. Esta me estaba hablando muy fuerte y todo el rollo. Y siempre me maltrataba. Y a la segunda semana, pues, pues le canté un tiro. Le dije, ¿sabes qué? Vamos al estacionamiento de una vez. Nos dijeron un tiro ahí y me corrió. Deja golpes. Sí, porque ya se había pasado el vato, la verdad. Ya nomás porque descongelé la carne, me decía cosas que no me podía, no me haría de decir y me humillaba mucho. Y ¿sabes qué? Aquí vamos a darnos un tiro porque necesita arreglo. O sea, ¿eres mecha corta o aguantas? No, sí aguanto. Hasta sí aguanto porque tiene que uno en el mundo ya a estas alturas tienes que saber manejarte. Pero también hasta cierto límite, ¿no? O sea, hasta cierto límite tiene que haber una raya que no debe cruzar ni uno para allá ni ellos para acá. Siempre fácil, fácil, ¿no? Ay, qué tal. ¿Y cuándo has parrillas, haces hamburguesas o las tienes odiadas? No, sí, a veces, a veces las hamburguesas. O comes de Burger King. A mí me gusta más, o sea, la carne asada, o sea, los bistec, todo eso me gusta hacer. Las hamburguesas. Bueno, y luego lo que me estabas contando, que si vuelves músico, pero yo creo que ya eso es un don, Lupillo, ya es oído, ya es saber y traer un don en la garganta, ¿no? Yo creo que todo viene del oído, ¿no? Yo creo que el oído es el que debes de tener para poder analizar los tonos y poder arrancarte cantando en cuanto escuches la música, ¿no? O saber cuando algo está mal, ¿no? También que, ah, eso está mal. Este, yo creo todo eso se me fue, ¿cómo diré?, evolucionando en el estudio. Desarrollando. En el estudio, desarrollando allá dentro del estudio, viendo los músicos, viendo por qué este cantante era así, esta cantante también que conocí. O sea, conocí bien a Chalino Sánchez, conocí bien a Graciela Beltrán, conocí a todos los artistas, a Valentina Elizalde, lo conocimos bien. O sea, son gentes con los que convivimos en el estudio de grabación y, como le digo, yo era el que los atendía a ellos, que les decía, hey, les falta agua, quieren un vino, quieren... Y estar cuidando nada más el estudio, cuidando el bloque que las 12 horas se hiciera chamba. ¿Y cuál era el artista que más admirabas en ese tiempo, Lupita? Yo, el artista que más admiraba en ese tiempo era Chalino, Chalino Sánchez, porque era un personaje total. Era una persona que cantaba y todo, pero fuera de todo eso, era un personaje. Y te podías sentar a hablar con él y te impresionaban sus historias y todo, ¿no? Entonces, yo lo admiraba mucho por su forma de ser también, ¿no? ¿Y por qué te dio por la música regional? Porque lo escuchaste ahí, porque te daba la oportunidad de decir más cosas. Mi papá siempre, desde niños, nos tocó la música en casa, escuchar la música de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Vicente, de José Alfredo, de Javier Solís. Este, música, pues, de vez en cuando mi mamá escuchaba a José José, de vez en cuando escuchaba a Camilo Sexto, de ese tipo de música. Y siempre estábamos inculcados en esa música, siempre. Ya cuando yo crecí, pues, ya escuchaba yo Ramón Ayala, escuchaba Carlos y José, todos esos norteños, invasores de Nuevo León. Uy, estás hablando de la época, pues, ¿cuántos años tienen? Yo, 48 años de año. 48 años de año. Gracias a Dios. Pero conozco bien... Si yo a todos ellos los conocí. Conozco bien toda la música, toda la música antigua, porque, pues, es lo que vendían las calles, pues. A mí cuando me decían el dueto de las jilguerillas, ah, pues, aquí está este cassette, este cassette. Y fui conociendo toda esa música por la infancia, ¿no? De estar trabajando en la música de la venta de cassette. Por ejemplo, de Vicente, de Javier, de Pedro Infante, llegué a vender estos, los ocho tracks que les llamaban viejísimos, ¿no? Entonces, ahorita toda la juventud. Y eso que es un ocho track, pues, que no le haya, ¿no? Sí, claro. Entonces, los discos viniles, los discos grandes viniles, también los vendimos. De todo. Desde entonces hemos dado la música. Gracias a Dios. Y te ha ido muy bien, además. Oye, y por cierto, ¿te enteraste de que tu papá se había casado? ¿Cómo te enteraste? A mí me dijeron en un programa. O sea, ¿no te mandó invitación? No, mi jefe, mi jefe siempre es bien discreto en esas ondas. Sí, a Tomuz entero y es bien discreto. Sí, mi jefe es bien discreto y nunca, nunca nos platicó y, pues, como lo dije, si se casó mi jefe, pues, felicidades, ¿no? Pues, que le eches muchas ganas y ahí estamos a la orden. Oye, ¿y tu mamá cómo está? Bien. Ahí anda la viejilla ahí, gastándose el dinero de todos nosotros. Yo creo, junta toda la feria de nosotros y va y se pierde el casino con unos tres días y ahí vamos por ella. Oye, ¿pero por qué crees tú que es tan difícil que una mujer como tu mamá, que es una señora entera, una señorona, no pueda tener una pareja y volverse a casar y tu papá ya se casó otra vez? Yo creo que, yo creo mi mamá es de ese tipo de mujer de las de antes, ¿no? Mis tías también, mis tías se han divorciado y no han vuelto a tener pareja. Entonces, yo creo que son costumbres de las mujeres de antes, yo creo, ¿no? Yo creo que por eso mi jefa anda a gusto así, de todos modos, si le hace falta dinero, si le hace falta algo, pues me echan una llamada, aquí voy pasando por tu casa, voy a llegar al casino, ya. Pues, ando yo acá y ella anda allá, pues le llama a mis hijas y ya me llaman mis hijas, acá anda mi abuela en el casino, que sí, llévale dinero. Ay, qué maravilla. Entonces, ¿no fueron, ninguno de sus hijos fue a la boda? No creo, no, no, nos hubiéramos, nos hubieran dicho. ¿Tú no fuiste, Juan? ¿A dónde? A la boda de tu papá. Y mi mamá no se casa porque no quiere más oír esa cabeza. ¿Ves? Yo fui más político. No, bueno, fuiste más político. Yo fui más político en la respuesta. Más político, bueno. Total que en 1993 grabas tu primer material. Sí, me grabó mi primera canción. Mi primera canción que grabé en la vida fue Eres alta y delgadita, El Albañil. Un corredor que se llama El Albañil. Y ya de allí, pues empezamos a grabar temas, covers de todos los otros artistas. Y poco a poco fui empezando a componer, a saber componer y aprendiendo todo, cómo se movía toda esa onda. Y del 96 para adelante es cuando me agarré muy serio la composición de Corridos. Después se me secó el cerebro un tiempo, un rato. Y ya volví a empezar a componer bastantes canciones por ahí en el 2012, 2013. Empecé a componer bastante y ahorita tengo ya bastantes temas compuestos que todavía no los grabo. Y poco a poco los voy grabando. ¿Y se los das a alguien para que los graves o solamente los grabas tú? Pues los trato de tener yo primero. Me gusta a mí hacer maquetas correctas, hacer las cosas bien para poder presentárselas a los artistas. O sea, porque a veces los compositores nos mandan una canción en un papel y dices, pues, ¿qué onda? O sea, ¿aquí qué es un poema? ¿Qué rollo, no? Entonces, para hacer la presentación correcta hay que hacer la maqueta bien, ¿no? Y ya el artista se mete ya más al proyecto, ¿no? Bueno, y en algún momento lo pillo porque los sueños cuando uno es joven, pues se van a veces hasta alturas que uno no se puede imaginar. ¿Pensaste en algún momento llenar el anfiteatro en Los Ángeles, en ganarte un Grammy, en tener todo este reconocimiento de la crítica del público? En mi vida jamás pensé yo decir, voy a ir a cantar a Tux, la Gutiérrez, Chiapas. Oye, voy a ir a cantar a La Paz, Baja California. Nunca, nunca en mi vida jamás llegué a pensar que yo iba a poder tener la oportunidad de estar en esos lugares, ¿no? Yo, la verdad, si no hubiera estado en la música, yo hubiera trabajado en la construcción. Porque me gusta mucho toda la onda de la talacha. Y luego llego a lugares y veo ángulos y veo cosas y digo, ¡Ay, es el que a toda madre pusieron esa onda! Y cuando hay construcciones grandes de edificios afuera, me paro y veo y digo, mira qué onda los ángulos que están poniéndolo, cómo hicieron esto. Siempre me ha gustado, pero en esta ocasión, pues, Dios me bendijo con este don. Me prestó este don de cantar. Y, pues, es lo que hago, ¿no? Es el oficio que tengo, ¿no? No lo veo como una carrera. Porque siento yo que una carrera la ejerces en una universidad, estudiando, esforzándote diario. Y ejerces una carrera como un doctor, como un arquitecto. Para mí este es un oficio que es lo que Dios me prestó a hacer. Y si Dios algún día me lo quita, pues, Dios me lo va a quitar y no hay que discutir. Claro, pero no. Pero, digo, lejos de ser un oficio, es una carrera, Lupillo. Porque de cualquier manera tienes que estudiar. Como dices, te entregan una hoja y es un poema. Y lo tienes que volver canción. Eso no a todo el mundo se le da. Una vez estuve en el estudio de grabación con Juan Gabriel. Y me dijo el maestro Juan Gabriel, dice, si no te sabes la canción, no me gusta que la estés leyendo mientras grabas. Entonces me agarró y me sentó en una silla allá. Y me dijo, ahí están dos libretas. Apúntela, 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 hasta que se le acabe todas las dos libretas. Y así me la aprendí. Entonces ya fue cuando me metí al estudio de grabación otra vez. Y la grabé. Y ya fue cuando cambió totalmente el perspectivo de la canción. De la cantada a interpretarla, que es muy diferente. Entonces ya desde ahí empecé a agarrar la idea de que las canciones se deben de interpretar, se deben de vender para que la gente la sienta. Entonces aprendí mucho de ese señor en dos, tres días que estuvimos allí grabando varios temas con él. Aprendí muchísimo porque ellos son los monstruos, los gigantes de la música. Nosotros somos recién nacidos. Oye Lupillo, ¿y cuál crees tú que fue la canción que te lanzó, que te colocó ya en el ojo del público, de la crítica, de todo? ¿Y cuál es la canción que menos te gusta cantar en tus presentaciones? Pero que la tienes que cantar. Bueno, está este, yo creo la bandera de Lupillo Rivera, puede decir que es El Despreciado. Es una canción que nos dio el impulso ya ahora sí que para las grandes ligas, podemos decir. Y la canción que se me hace más difícil cantar a veces. Es que son, bueno, por ejemplo, Sufriendo a Solas es una canción que siempre me llegó. Después de que falleció mi hermana, pues más me llegó. Después de los dos divorcios que tuve, pues también nos llegó, nos pegaba bien fuerte esa canción. La canción Sufriendo a Solas no me gusta cantarla mucho en diciembre, porque en diciembre es cuando fallece mi hermana y es donde está todos los sentimientos ahí, como si estuviera en esos momentos de la tragedia o vuelvo a esos días. La canción que más me gusta cantar es la de Tragos de Amargo Licor, porque fue la última canción que canté con mi hermana en un escenario. Y a veces me pongo triste o a veces me pongo feliz, porque, uno, porque yo sé que nunca voy a volver a cantar con ella esa canción, nunca la voy a volver a ver, nunca la voy a volver a abrazar. Y me pongo contento porque fue el regalo más grande que ella pudo haberme dejado, de poder cantar esa última canción con ella y en el escenario conversar con ella, abrazarla y besarla y tomarnos unos tragos, como quien dice. Entonces, ahí es donde está un poco confuso los sentimientos. Oye, Lupillo, y a ver, cuéntanos, digo, cuéntanos porque mucha gente decía y fue como un revolú de cosas en ese momento, que estabas molesto con Jenny. Yo, la verdad, nunca me molesté con mi hermana de absolutamente nada. O sea, mi hermana, si había una nota amarilla que venía de ella, siempre me marcaba, hey, o yo le marcaba a ella, ¿sabes qué? Miré esto en televisión ahorita, ¿para dónde le doy? O sea, si me preguntan qué hago, qué digo, ¿no? Recuerdo cuando se estaba divorciando, le dije yo, ¿qué onda? O sea, dime qué está pasando. No, pues me estoy divorciando por esto, por esto y por esto. Ah, bueno, tú dices, ¿qué digo? No, pues tú di que ya te llamé, que sí se está divorciando y de los detalles no sé nada. Y así eran mis respuestas. Yo creo que el negocio, el trabajo de la música es como cualquier otro trabajo que te separa de la familia, te separa de los momentos especiales, de cumpleaños, de graduaciones, de todo eso. No más que como nosotros estamos en el público, pues la gente lo... Y luego más los periodistas, ¿no? Bueno, los pocos periodistas que quedan, ¿verdad? Porque ya la mayoría son chismistas, les digo yo. Ay, chismistas, chismistas. Hay, 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 el periodismo debe, no es así, ¿verdad? Pero la gente a veces le gusta amarrar navajas a como sea, no más para causar polémica y para que dure cuatro o cinco meses la nota y pues... Pero luego hacen daño. Sí, les conviene a ellos sin pensar el daño que pueden hacer para las otras personas, ¿no? Y yo, gracias a Dios, yo me dedico a la cantada y no le hago daño a nadie. Yo sí voy a poder morir tranquilo, ¿ah? Pero ellos, pero ellos, tú sabes, a veces hablan, a veces amarran navajas como cualquier cosa, ¿no? No más para... Entonces no había bronca con Jenny. No, absolutamente. No, de ningún tipo. Porque cuando ella llegó a cantar contigo, que fue así una nota bonita, era que porque supuestamente ella iba a reconciliarse contigo, que fue la última vez que cantaron. Fue la vez que fue... Porque yo siempre así llegaba a los conciertos de ellas y yo sabía que estaba en Guadalajara y por decir, yo estoy en Guanajuato. ¿Sabes qué? Le dije, vámonos para Guadalajara y no le digan a nadie y le vamos a caer a mi carnal la de sorpresa. O si cantaba en un casino allá cerca de Estados Unidos, en Los Ángeles, le caía de sorpresa, ¿no? Si ella traía problemas y no nos mirábamos, yo sabía, dije, ¿sabes qué? Tengo un día. Ey, vámonos para allá y al día siguiente me regresan. Entonces yo siempre fui a sus conciertos a saludarla. Y así es como nos saludábamos. A veces, una vez nos encontramos en la línea de inmigración que estaba yo sacando mis documentos y luego estaba ella de aquel lado y no nos habíamos visto. Y luego dijo uno, ey, ¿qué no tienes un Rivera allá? Y luego el otro, sí, acá está otra Rivera. Era, ey, ¿qué onda? O sea, coincidíamos así en los aeropuertos, en los hoteles. A veces el hotel siempre me decía, ahí está su hermana. Está su hermana y está con su esposo y creo va a trabajar hoy en la noche. Ey, ¿qué cuarto? Ay, no le puedo dar el cuarto. Ay, dame el cuarto ya. Iba uno y tocaba la puerta y hacían las vaciladas. ¿Y ella se ponía Jenny Rivera? ¿Se registraba con ese nombre? ¿O porque luego se registran con Vilma Picapiedra? Sí. ¿Cómo se registra? ¿Cómo se registra? Bueno, no, no puedes decir. Pero ¿cómo se registraba Jenny? No, pues si no le vamos a mandar a todo el hotel. Yo creo que usaba el nombre de Loaiza, me imagino, de su esposo o de uno de los asistentes. Pero pues ahí las camareras pues ya me conocen en el hotel. Ey, allá está su hermana, vaya allá y tóquele. Y así es como daba cuenta, ¿no? Nunca, nunca... Así es como daba cuenta yo por la misma gente que trabaja ahí, ¿no? ¿Y esa última vez que cantaron juntos? Esa última vez que cantamos juntos yo estaba ya listo para subir el escenario y recuerdo que subí con el Barzón. ¿Y arrancó la música del Barzón? No. Bueno, cuando estaba la música del Barzón fue cuando subió ella. Entonces, este, yo no la, yo dije yo, no, como no me la esperaba, yo la miré por la esquina del ojo y dije yo, ¿quién dejó a esa mujer subir? Ya, era mi hermana, dije yo, y me fui. Me dio mucha felicidad pues, porque yo nunca había sentido eso. Entonces ya fue cuando pues ahí nos abrazamos y me dijo que cómo estaba, le digo bien. Y hay cuenta que ella y yo conversando así, como 40 mil personas aplaudiendo y gritando y ella y yo de acá, ¿y qué andas haciendo acá? No, pues mira. Y luego me decía, mira, como tienes a la gente loca, le digo, ¿qué? Ya te subiste, le dije yo. Aquí va a ver, aquí va a ver, a ver a quién puede más, le dije yo, ¿eso es lo que estás haciendo? No, y ya, y saludcita y ya la gente le aplaudió, cantó una canción, cantó dos canciones. Y ya seguí yo con mi show y ya decidimos cantar la de, la de Tragos de Amargo Licor. Y esa fue la última canción. Ya de ahí nos fuimos al camerino, conversamos un rato y, y, y fue, fue la última vez, fue la última vez que la miré. Bueno, y como hermanos y como hombres así, entrones, ¿no les daban ganas de darle una paja a Loaiza? No, fíjate que. Porque solo ustedes saben, y ella se llevó el secreto a la tumba y eso, eso, eso es intocable. Ella sabe por qué se divorció y se dijeron mil cosas y todo el rollo. Pero como hermanos, ¿no te dan ganas de meter uno? Mira, yo cuando veo que molestan a una hermana o molestan a uno de mis hermanos o a mi padre o a mi madre, uno siempre, antes de tomar acción, uno siempre tiene que, que avisarle a, o sea, a mi carnal. Yo le digo, es que este vato se pasó, güey, hay que ir a buscarlo y enderezarlo. ¿Y este vato se pasó? No sé. Sí, se pasó. Bueno, y entonces, le dijiste. Entonces ya nomás recibí la llamada, ey, calmado, no te preocupes, todo va a estar bien. Tú sigue cantando, sigue grabando, ya me mandan por el lado de loco, pues no, ya sigue ahí en lo que andas haciendo, no te preocupes. Pero siempre uno tiene que responder como, como, como un hermano, ¿no? O sea, es mi hermana y yo como hermano tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ya después mi papá nos enseñó que, que había una línea que. Que había que respetar. Que se tenía que respetar, entonces. Igual con mi papá, yo le decía, mi papá, oiga, papá, esta mujer o este vato está diciendo esto de usted y. Hijo, olvides esas cosas, calmado, las cosas son diferentes, el mundo está cambiando y todo el rollo, ¿no? Bueno, hasta en Alegrigios y Rebujo salió, o sea, el mundo cambió. Y Amores con Trampa y también le dice por ahí a la actuación. Dios, no. Son, 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 son ondas que, que tiene que hacer uno, ¿no? En la vida. Que tiene que hacer uno. En telenovelas, salud, me rompí yo. Ahí estuvimos, este, hemos hecho, hemos hecho muchos proyectos ahorita ya en, en telenovelas que, pues dice. Y como digo, nunca pensé tener esa oportunidad, ¿no? Yo nunca. O sea, yo cuando andaba vendiendo en la calle, imagínate, yo decir, o hacer artista, o sea, pues no, 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 no. Hubiera estado, hubiera estado loco, hubieran dicho. Pues sí, a lo mejor, porque luego la gente se encarga de decirte que no puedes. Claro. Es lo que más te dicen, ay, por favor, ni ir soñando. Claro. Y luego hay mucha gente que, que critica a otras personas sin realmente saber cómo es esa persona. Sin realmente saber el talento de esa persona. Yo antes de hablar de cualquier artista o de cualquier persona, yo primero voy y lo visito, y luego voy y le caigo a un concierto y lo analizo, y digo, ¿sabes qué? Este bata está bien perro para cantar, o sea, este bata tiene mucho talento. Pero entonces ya, eh, así es como debe de ser. Yo creo que es un respeto que, para cualquier persona, ¿no? O sea, no porque sea artista sea mejor que el taquero, o que sea mejor que el taxista, o que sea mejor que el chofer. Aquí yo creo que cada quien tenemos nuestro talento y nuestro don, y hay que saber utilizarlo y saber sobrevivir con él, ¿no? Y como seres humanos todos somos iguales, ¿no? Parejitos. Nos vamos a ir sin saber cuándo, y el día que nos vayamos no nos vamos a llevar nada. ¿Y también a ti la muerte? No. ¿Y yo? No, no, no. Yo creo que hasta la fecha me he portado bien, hasta la fecha he hecho las cosas correctas y rectas como deben de ser, y gracias a Dios no le debo nada a nadie, y nunca le he robado nada a nadie tampoco, nomás sigo para adelante como debe de ser. Sí, porque me lo he encontrado en aviones y lo único que hace es dormir. Sí. O sea, que en el avión le da miedo. En el avión sí me da miedo. Uy, pero va bien dormir, como para sacarle foto, pero no. Así es cierto. Sí me subo al avión antes que todo, trato de subirme para sentarme y yo... Ya ni siento cuando despega. Y sí ronca, eh, sí ronca. Digo, porque lo vi en el avión. Porque aquí el señor Lupillo Rivera no vieron, no vieron, no vieron. No vieron, no. Bueno, a ver, porque cuéntame el asunto de que te casaste primero a los 19, con la chiquilla de 15. ¿En los 17? Bueno. 17. Lo que pasa es que yo iba a irme al ejército. Yo quería estar en el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues no sé, no me interesaba mucho la universidad. Y me gradué con buenas calificaciones, con honores de la prepa, teniendo la oportunidad de seguir en la universidad. Pero pues no, no me gustaba. Yo no quiero volver a la escuela. Y me gustaba mucho el deporte. Cuando no la armé para el deporte, por mi altura, dije yo, pues, me voy a ir al ejército. Entonces yo andaba noviando apenas con la muchacha. Y pues al rato, ya cuando iba a firmar yo el papeleo para arrancarme, me dice la muchacha, oye, pero hay que hablar. Le digo, ¿qué onda? No, pues estoy embarazada. Y pues, en friega fui a hablar con mi jefe. Le dije, oye, papá, le dije, pues tengo este problema. Y dijo, pues, no puedo decirte. No te puedo decir porque tienes que responder como lo que te ha hecho un hombre. Tienes que responderle a la muchacha como debe de ser. ¿Y la querías mucho? Sí, sí la quise mucho. ¿Tuvieron cuatro hijos? Cuatro niñas. Qué bueno. Cuatro niñas. Y este, cuando empezó la onda de la carrera, pues, me empecé a ocupar más, me empecé a alejar más de la casa por la chamba. Y surgió el divorcio. Me casé por segunda vez. Y pues ahora... ¿Tuviste dos más? Tuve dos más, tuve a la Lupita y al Rey Rivera. Y ahora son seis y gracias a Dios. ¿Y ahí te quedaste? Seis bendiciones. ¿Y ya te quedaste en seis o te gustaría tener más hijos? Ah, ¿cómo respondo a esa pregunta? ¿O ya te hiciste la vasectomía? ¿Cómo respondo a esa pregunta? ¿O ya te hiciste la vasectomía? No, todavía no. No, todavía no. Todavía hay chanza. No, todavía hay chanza. Un tata joven. Un tata. Sí. Oye, pero a ver, explícame eso de las gemelitas que no entiende. Hubo una muchacha que me decía que quería tener unas gemelitas mías. Pero no era tu pareja. ¿Eh? No era tu pareja. ¿Cómo? O sea, si era tu... ¿Estábamos casados o no? No, o sea, ¿era tu novia o era...? Es que no le puedo responder eso o qué. ¿O era una fan? Se hizo fan de mí. Después de... No, eso ya es adivinanza. No, a ver, dime. No, no, es que era una conversación nada más que tuve con una muchacha. Ah, o sea, era de como un acuerdo. Sí, sí. ¿Y luego...? Y no más. Uy, pues yo... Y ya, pues ya no, ya no, ya no. Ya la idea ya... Pero, ¿y por qué gemelitas? Pues ella quería tener gemelas. Ella hacía que dos y ya para no volver a tener más. Ah, dos. O sea, no gemelas precisamente, sino dos hijos más. Pero al mismo tiempo. Cuatas, pues. Dos bebés en una panza y vámonos. Ah, y luego... Yo me parezco idiota, pero bueno. Pero... Pues exactamente, ¿entonces las perdieron? No. Oye, te iba a salir una grosería. Hubo... Hubimos... Hubimos... Hubo cambios en la vida que cada quien agarró por su camino. Y ya está ahí. ¿Y ya no viste a las gemelas? No, ya no, ya no. No hubo bebés, no hubo nada. Era como te digo una plática nada más. Un sueño. Ay, Lupi, yo un día... No, si voy a ir mañana, ¿por qué? Me tienes que estudiar toda la sopa. No, no es cierto. Oye, bueno. Y entonces, ¿y a qué hora los ves? A los seis. Bueno, ahorita... ¿Tú vives solo o con quién vives? Ahorita vivo con mi hija mayor, que tiene una nieta. Una niña. No, más bien que tú tienes una nieta. Que es mi nieta y luego tengo... Sí, porque... Vive mi segunda hija conmigo, que también ella tiene un niño, que es mi nieto también. Este... Y... Si estoy... Yo en cuanto abordo el avión de donde vaya, yo le marco al Rey, le marco a Lupita. Ey, voy a llegar hoy en la noche allí y ahí los espero. Y... Y si llego martes en la noche, ahí llegan el martes y están conmigo hasta que me vaya. El otro día estuve tres semanas en casa y las tres semanas enteras estuvieron en mi casa. ¿Y se llevan bien todos? Sí, gracias a Dios. Todos, todos se llevan bien. El Rey, pues, es el único hombre y batalla con cinco mujeres. Entonces, eso ya está bien curtido de mujeres. Ya sabe cómo está la onda y tiene que... Bueno. Tiene que correr cuando se enojan. Vámonos. ¿Y cuando tienes una novia, qué haces? Eh... Mira, no me gusta... No me gusta mucho... Lupita ya tiene 15 años, Lupita ya entiende, ¿no? Ya entiende más fácil. Pero no te gusta mezclar una cosa con la otra. No me gusta mezclar con el Rey, pues, todavía tiene 11 años y... Está chiquito. Y el Rey, su mente todavía está pequeña. Entonces, trato de cuidar mucho eso de que no me vea con muchachas ni nada. O sea, yo siempre trato de cuidar eso, o sea, cuidarle la mente a mi hijo que se quede lo más inocente que pueda en la trayectoria que vayamos a vivir, ¿no? Ahora, dime, ¿cómo los proteges? Por ejemplo, que le decías al Rey, le protege su inocencia. Claro. Pero evidentemente deben de tener tablets, celulares y todas estas cosas. Y deben de leer cosas tuyas como las de Belinda, que yo sé que te choca hablar de eso, Lupillo. Y tienes razón, porque ya fue mucho intrínque con Belinda. Pero, ¿qué pasa cuando el Rey B tuvo el brazo con el rostro de Belinda y todos estos ruideros de que eres novio de Belinda y... Bueno, ahí sí no tuve opción. Ahí sí no tuve opción más que sentarme a hablar con él y sentarme a hablar con Lupita. Es decir, ¿sabes qué? Pues, es una muchacha que conocí, pasamos un tiempo juntos y ya se acabó. Y ahorita, pues, mi atención total va a ser con ustedes, porque es lo que más ocupan ahorita ustedes. O sea, yo me puedo esperar a tener, a volver a casarme, me espero otros 10 años, 15 años, mientras ellos ya estén sólidos, ¿no? De su mente, de su ser. Y si me tengo que esperar, me espero. Así de fácil, yo creo que los hijos de esa edad siempre necesitan un pilar de donde agarrarse. Entonces, si el otro pilar, pues, ya tiene pareja y ya tiene sus planes hechos, siempre tiene que existir uno que esté macizo y decir, ¿sabes qué? Aquí está. Este es el que me voy a recargar para este lado porque esta no se me va a mover. Entonces, yo creo que es lo bonito de poder hacer eso por los hijos, ¿no? Claro. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser y tener comunicación con ellos. Claro. Porque lo que digamos, todos pensemos, si ando bien, bueno, pues, si tuvieron una relación. Pero generalmente cuando uno termina con alguien, sobre todo con una relación así tan fugaz y con, pues, con una chiquilla, porque, pues, tú eres un hombre. ¿Y no te piensas borrar el tatuaje? No, porque yo tengo palabra. Lo único que me voy a llevar de este mundo es mi palabra. Voy a dejar una huella marcada que queda bien sellada, ¿no? Yo a esta muchacha le prometí nunca borrármelo, le prometí que ahí se iba a quedar y pase lo que pase, ahí tiene que quedarse. ¿Y ella no te prometió nada? Eh, no. Yo nunca iba a hablar de eso. No, 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 nunca. O sea, fue, fue una, fue una, fue un tiempo feliz que pasamos tanto ella y yo y ya está ahí, así de fácil. ¿Y ya ahí quedó? Como cualquier otra relación ahí quedó y, y pues, deseándonos cada quien lo mejor uno al otro. Oye, ¿y esto quiere decir que ya encontraste el amor de tu vida, Lupillo, o todavía falta por llegar? Yo creo que, que todas las mujeres saben amar a su manera, a diferente, a su propia manera, ¿no? Toda la mujer es diferente. Entonces, este, te encuentras una mujer que te sabe amar diferente y dices, ah, esto es diferente. Y, y encuentras a otra, oye, esta mujer es esto, ¿no? Pero, yo creo que, que si Dios quiere, Dios me va a mandar a la mujer perfecta. Y, y Dios no se equivoca, Dios la manda al preciso momento cuando debe mandarla. Y, pues, hay que esperar, nada más. Y en la espera, pues, hay que, hay que disfrutar, ¿no? Pues, es que Lupillo se me hace como un, este, varonil, así, un señor, ¿no? O sea, sí, y, pues, aquella estaba mucha maquita y, no, o sea, como que no. Pero, este, bueno, a final de cuentas, Lupillo, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Eh, no, en lo absoluto yo, todas las cosas que he hecho en mi vida las he hecho con la mente y con el corazón, claro. Todo lo que tuve que pasar en la vida lo pasé porque así fue la vida que me tocó y nunca, nunca me he arrepentido de mi infancia, nunca me he arrepentido de las enseñanzas de mi padre, nunca me he arrepentido de los hermanos que tengo, de las hermanas que tengo. Nunca, nunca, nunca yo, los hijos, las mujeres que tuve, las mujeres que me dieron hijos, o sea, nunca me arrepiento. Nunca me he arrepentido de ellas, o sea, pero son etapas de la vida que pasan, ¿no? Entonces, ahora sí que, ahora sí que mi, ahora sí que mi vida sería un libro muy interesante. ¿Y por qué no empezamos a darle? Yo te lo escribo. Sería un libro muy, muy, muy gráfico, ¿no? Pero, pero pues así es la vida, así es la vida que tengo y la vida que llevo y soy muy feliz con todo lo que he logrado y con todos mis fracasos igual, soy igual de feliz. ¿Pero qué puedes considerar fracaso? Pues yo creo que, que un divorcio no es una ganancia. Pero es una experiencia. Pero es una experiencia, entonces vas aprendiendo y cosas que pasan en la vida, ¿no? A mí me hubiera encantado haber seguido teniendo a mi familia unida. A lo mejor con mi primera esposa hubiera tenido más hijos, ¿no? No sé, o sea. Es que ustedes son de familia grande. Sí, yo soy de familia grande. Y tengo una, tengo una hija que va con esa idea también, la más chiquilla es evangélica. Esa sí, dice, yo quiero tener como cinco o seis hijos. Y yo, bueno, le dije yo, pues hay que tenerlo, le dije, está fácil mantenerlo, le dije. Claro, tú eres un millonario. No, el dinero es mío, ella tiene que mantener el de ellos. No, si no, los yernos, luego, ya ves, agarran a viada y no, espérense. Ahora, a ver, cuéntanos, ¿por qué no fuiste a la boda de las chiquis? Que las personas sepan la verdad. Porque estuvimos llamados en la voz ese mismo día. Estuvimos llamados acá en la voz y pues ya ves que los compromisos son los compromisos. Sí, son primero, son primero. Entonces, este, desafortunadamente no pude estar ahí, pero pues sí, sí le llamé en cuanto salieron de la iglesia, pero luego les marqué a los dos. Cuando iba a entrar Lorenzo le marqué, sí, hice mi labor. Tu labor, de tío. Mientras estábamos allí seleccionando este, concursantes y todo el rollo, ¿no? Oye, Lupillo, ¿y cómo protegen ustedes como tíos a los hijos de Jenny? Y yo, bueno, pues que ya ves que, que Ténica dijo que, que era gay y que no sé qué. ¿Cómo los protegen? Porque se quedaron. Mira, yo no, yo la verdad no le tengo, este, no creo que ocupen que uno los cuide. Yo creo que. Ya están grandes. Ya están grandes, ya saben de la vida. Mi hermana hizo un trabajo espectacular con cada uno de ellos. Lo que es Chiquis y Jackie siempre están al 100% ahí. Y, pues, Mikey, pues, casi no dice nada, pero a él le gusta andar pintando y a eso se dedica. Johnny y Yenica, pues, ¿qué te diré? Pues, la vida más difícil que les ha tocado es a ellos dos, me imagino. A los cinco en general. Y para mí, mis respetos para ellos porque cuando a mí me duele algo, digo yo, ¿cómo me puedo quebrar yo si Johnny, todo lo que ha visto en la vida que lleva a tan corta edad y todo lo que está sobreviviendo? Para mí es un respeto ese señor, ese morro. Yo lo respeto mucho por esas cosas, ¿no? Oye, Lupillo, y bueno, ¿y qué viene para ti? ¿Qué sigue además del disco, de lo que quieres hacer? ¿Qué hay, qué viene para ti que quieres traer a tu vida? ¿Del futuro al presente? Mira, yo lo que quiero lograr en la vida, yo ya fui un artista que estuve en los primeros lugares, ya fui un artista que gané premios, gané ventas de discos, todo ese rollo. Yo quiero lograr tener, el sueño más grande que quiero tener es ser ese artista, que no importa la música que escuches, no importa si te gusta el rock, si te gusta el pop, si te gusta los rancheros, si te gusta lo norteño. Y yo quiero lograr ser ese artista que ya cuando estás de fiesta con tus amigos y ya llevan un doce de cervezas cada uno en su sistema. ¡Ay, qué sabroso! Que digan, ahora sí ponnos a Lupillo Rivera para ponernos a pistear bien machín, ¿verdad? Yo creo que surge mucho, ¿no? De que ya cuando escuchaste al trí, ¿no? Que escuchaste al trí, el rock y acá todo, ya cuando... ¿Sabes qué? Ahora sí ponme a Lupillo Rivera. Una que duela. Exacto, ese es el artista que yo quiero lograr ser ante el gusto del público, ¿no? Y si tú estuvieras en la fiesta y estuvieras ahí con los vinos y estas cosas, ¿qué canción pedirías de Lupillo Rivera? Ah, de Lupillo Rivera yo, este... Si tú no fueras Lupillo, si tú estás aquí en la fiesta y estamos todos así de que vamos a poner a Lupillo, ¿cuál le pedirías que pusieran? Yo, este... Pondría la de... Pondría la de esta tristeza mía con Lupillo Rivera, pónmela, por favor. ¿Cuál otra pedirías? Pediría a lo mejor Perjúmenes de Mujer, este... El Barzón, canciones movidas para estar moviéndolas, ¿no? Ay, muy estiloso. Ese es el proyecto de mi carnal, es el proyecto de mi carnal Juan, esa es su disquera y ahorita gracias a Dios estamos grabando ahí en su disquera. Son dos discos, es el de enfrente, este es el de enfrente de aquí, este es el de borracho de primera. ¿Por qué? Porque es el que tiene canciones nuevas, todas las canciones últimas que han escuchado. Y luego este de este lado es el de los 20 éxitos que volvimos a grabar, ¿verdad? Donde viene el moreño, 20 mujeres, o sea, todo renovado. Entonces así es como es el disco, dos discos en uno. O sea, Lupillo renovado. Sí, sí, podemos decir. ¿Y qué lo llevó la renovación? Va cambiando el sonido de las grabaciones, van cambiando. Todo ese material en aquel entonces, 99, 98 lo grabé en cinta, era diferente tipo de grabación. Hoy en día pues todo es digital y tiene un sonido diferente en el oído. Se oye más, como más digital. Y pues dije, vamos a volver a grabarlo, vamos a hacer las grabaciones de nuevo. Y lo volvimos a hacer y yo creo que la gente va a estar contenta con el producto. Pero además con una nueva imagen, bueno, no nueva imagen, sino otra imagen, Lupillo, ya de traje, corbata. Antes, antes no portaba la barba, antes no me salía la barba y ahorita ya. ¿Y qué te pusiste, chile verde o qué? No puedo decirles cómo me sale la barba porque... Pues, ¿qué haces? Porque hay muchos chicos que no les sale la barba, ¿verdad? Carlitos, por ejemplo. Sí, sí, es que ahí hay trabajo. Pero cuéntame, ¿qué haces? Pásanos la receta. Ahí hay chamba que se tiene que hacer. Pero gracias a Dios, ahorita ya puede dar un look diferente y no sé, pues a la gente le ha gustado. ¿Me vas a decir algún día qué te haces para traer la barba? Fuera de cámara sí, le digo. Pero en cámara no, porque tenemos que respetar, pues... Es que es vanidosillo, vanidosillo, muchachillo. No, no. La barba sale cuando quiere salir, ¿verdad? ¿Y por qué decidiste raparte? ¿Y a qué edad? Yo decidí raparme a la edad de 27 años. Tenemos 27 años de edad. Porque tienes CJ y todo, ¿eh? Y la verdad que hicimos este ser una diferencia en el escenario, hacer diferente ante el público. Y pues yo portaba el traje con corbata y a rapa. Y cantando corridos, pues como que no checaba toda esa combinación. No machaba. Entonces, pero a la gente le gustó. Entonces, ya de ahí empezaron. Ahora sí que a copiarnos la idea. Perdón. Oye, muy bien. Bueno, Lupillo, pues a mí no sabes qué gusto me va a tenerte aquí porque no vives en México. Y es difícil que estés aquí si no es que estás en presentaciones y no tienes este tiempo para poder platicar con todos tus seguidores. Claro, claro. Es un placer saludarla. Es un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Lo único que puedo decirle al público que me conoce y que me ha apoyado, darle las gracias. Nada más, no hay más que pueda hacer uno. Y que sepan que aquí vamos a estar todavía echándole muchas ganas para seguir complaciéndolos a ellos. ¿Y algo más que quieras agregar, Lupillo? Pues, ¿qué más podemos decir? En este tu nuevo año nuevo. ¿Mándeme? En tu nuevo año. Pues, hay muchas cosas que vamos a hacer este 2020. Invito a la gente que nos siga a las redes sociales porque vamos a tener muchos proyectos nuevos. Vienen muchas ideas nuevas. Volvimos a abrir nuestra página de ventas del reydelosborrachos.com, donde vamos a estar vendiendo productos, vamos a estar vendiendo canciones especializadas con saludos personales. Vamos a hacer todo eso de nuevo y la gente va a poder tener todos esos recuerdos para ellos. Pues, qué bueno, y no borras esa sonrisa de tu rostro nunca. Nunca. Nunca, Lupillo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la casa. Gracias por invitarnos, que estamos a la orden. Bendiciones. Gracias, igualmente. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les mandamos muchos besos y también bendiciones. Gracias y hasta la próxima. Gracias.